¿Qué es el gobierno de los tiempos? No hubo nunca la sensación de urgencia, de que el periodo se acaba, y se acaba, mire que uno no se da cuenta cuando quiera acordar, ya está en el túnel para irse de la cancha. Es decir, hubo una extrañísima falta de conciencia de que el tiempo pasa, y yo lo atribuyo a que es una coalición, y una coalición muy, muy, muy diversa. Ahí hay 10 o 12 grupos principales. Lo que fue muy bueno para juntar votos, porque ensanchaba la cancha, a veces privó de ejecutividad, neutralizó, empató adentro en la discusión. Me parece una gran imprudencia. Creo que hay que conducirse de otra manera. Yo en la Argentina no tengo partido porque no debo tenerlo. Tengo amigos en todos los partidos, pero nunca diría Juan en vez de Pedro. La mejor, porque no nos podemos mudar. Ahora, tenemos el problema que todos sabemos cuál es. Nosotros le vamos a proponer, si nos toca ser el gobierno, le vamos a proponer a la República Argentina un plan de desarrollo integral del río Uruguay junto con el Brasil. En cualquier parte del mundo, un río es un tesoro. Estoy seguro que sería una cosa fantástica para Entre Ríos, para el Uruguay y para el río Grande del Sur. Por suerte, ninguno creo que los orientales no necesitamos. Por suerte, ninguno creo que los orientales no necesitamos. Entre Ríos, el libro de Entre Ríos, el libro de Entre Ríos, el libro de Entre Ríos.